Bienvenidos amigos de los arces, pues hoy os voy a mostrar una tarea de las que hago habitualmente en el jardín. Este que veis aquí es el Acer Siboldianum, el Sod de Nouchi, que es un cultivar de Siboldianum de hoja muy pequeña y que ya os he mostrado en algún vídeo de crecimiento prácticamente mínimo, lleva un montón de ellos conmigo y es el primer año este que crece y realmente pues le ha quedado pequeña a esta maceta que debe tener unos, no sé, 14 centímetros y como veis las raíces pues le están saliendo por fuera y ya se nota que no sólo que no se vaya a seguir manteniendo aquí es que el viento lo va a tirar porque tiene unas varas súper largas, enormes y está un poco descontrolado del crecimiento. Entonces lo que voy a hacer es trasplantarlo. Bueno, trasplantarlo no realmente ya que no es época pero lo voy, digamos, a cambiar de maceta sin tocarle apenas las raíces. Lo voy a meter en esta maceta que como veis es mucho más grande, es prácticamente el doble y yo creo que ahí va a aguantar este árbol de crecimiento enano pues muchos años. Normalmente uso teja cortada pero como tengo un poco de prisa le voy a meter en el fondo para drenaje estas piedrillas que tengo por ahí y este es el sustrato que voy a usar, que es un sustrato normal, el de tierra normal que se usa para todo, como veis ahí de pH 5.5 o 6.5 que es adecuado para los arces y poco más, es el más barato que encontré en el Ibero y la verdad es que es una tierra bastante buena cuando la coges y notas que es negra, que tiene una cierta humedad pues se ve que es buena tierra. Ahí veis unas bolas azules, pues le he echado un poco de abono de este azul granulado que no es el mejor del mundo pero lógicamente no puedo estar atendiéndolo todos los días entonces pues ayuda a tener que atenderlo menos. Dentro de la planta tenemos algunas lombricillas, dentro de la maceta es lo que tiene tenerlas en una finca y yo las lombrices siempre las reaprovecho porque son las que va a conseguir, ahí veis una, entre las raíces a ver si la puedo enfocar mejor, vamos a sacar estas hierbajos ahí entre las raíces, la veis ahí, pues se meten por ahí y airean la tierra y es lo que hace que pueda estar más tiempo aún en la maceta ya que mantiene la tierra aireada y el agua pues puede infiltrarse. Y pues nada, voy a no tocar apenas raíces, voy a cortar un pelisquín estas largas, desenredarlas y meterlo directamente, dejar todas las lombrices que pueda ahí lo tenéis, ya está con tierra nueva por los laterales y por encima y un poco de corteza que siempre he hecho a los arces que más me gustan porque bueno, tampoco puedo tenerlos todos así, que tengo muchos que siempre ayuda a retrasar un poquito las malas hierbas y mantiene un poco la humedad y luego una poda ligera, solamente las varas estas que son súper largas que le hacen que pierda la forma, además crecen buscando el sol puede desgarbarse totalmente la planta, con lo que ha quedado un poquito más redondito ahí lo veis, un poco más compacto y bastante bonito y pues listo, lo coloco en una situación nueva y a por otro ahí tenéis el siboldiano, cómo ha quedado. Un saludo.